La Comisión Nacional de la Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana de FENASCOL surge al interior del Movimiento Asociativo de las Personas Sordas, representados en la Asamblea de la Federación, compuesta por diferentes asociaciones de personas sordas en el país. La comisión nace con el objetivo de responder a los conflictos lingüísticos, dudas e inquietudes que se venían presentando frente a los procesos de creación de neologismos, el respeto por los diferentes parámetros de la lengua de señas colombiana y otras expectativas presentadas sobre cómo dar solución y controlar esta problemática. Surge entonces en esta asamblea la idea de crear la Comisión Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana de FENASCOL. La Comisión Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana de FENASCOL tiene como objetivo dar línea técnica desde sus expertos a todo lo que tiene que ver con creación de neologismos, parámetros de la lengua de señas colombiana y otros aspectos a tener en cuenta al momento de crear señas, esto con el fin de poder asesorar y orientar a entidades o instituciones que se encuentren haciendo procesos de esta naturaleza. La Comisión Nacional dará asesoría y guía de manera tal que estos procesos se hagan de una mejor manera y se propenda por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas sordas de Colombia.